Música Esta historia que quiero contar contiene un montón de momentos, actores, personas, lugares y situaciones que hoy más que nunca me hacen creer en el poder de la humanidad, la cooperación y la esperanza. En uno de los momentos más difíciles de los últimos años que nos toca vivir como sociedad. Esta historia tiene palabras y situaciones que hoy quiero compartir con ustedes y es así como quiero empezar. En una sociedad marcada por una profunda desigualdad social, hemos sido testigos que los asentamientos son la mayor expresión de injusticia. La manera de experimentar la pandemia está atravesada por las múltiples desigualdades preexistentes y emergentes. Resultado de años de desidia y la falta de decisiones claras y políticas públicas con respecto a estos territorios. Así como la falta de acceso a los servicios y beneficios de una ciudad. Y como siempre pasa, son estos sectores más vulnerables quienes se llevan la peor parte. Entonces, ¿qué es un hacendamiento? Podríamos responder que es un grupo de personas ubicadas en un área geográfica difusamente delimitada, conformada por viviendas precarias, autoconstruidas, servicios vulnerados o inexistentes y sin reconocimiento al derecho a la tierra y en situación de extrema exclusión. Quienes habitan estos territorios resuelven sus necesidades por fuera del mercado laboral o políticas de vivienda, que los integren de alguna manera a la ciudad y su dinámica. Padres, madres, trabajadores y trabajadoras que todos los días de su vida luchan por un mejor vivir. Al menos, 250.000 personas viven en asentamientos en Asunción y en su área metropolitana. Los asentamientos informales o precarios son la estrategia de la población más vulnerable para aprovechar las oportunidades de la ciudad. Y la crisis sanitaria, social y económica desencadenada por la pandemia del COVID-19 vino a acelerar el estado de emergencia social de estos territorios, exponiendo aún más a la vulnerabilidad del que ya estaban situados. La mayoría de los asentamientos presenta altos niveles de hacinamiento, precariedad en la estructura de las viviendas y servicios básicos. Factores que hoy nos hacen zonas muy vulnerables al contagio del COVID-19. Luego de la aclaración de emergencia sanitaria en el país, de forma muy abrupta, existía mucha desinformación, miedo e incertidumbre. Recomendaciones para prevenir los contagios como lavarte las manos, quedarte en casa, aislamiento o mantener distancia, suponían la existencia ya de condiciones básicas de la vida y el acceso a servicios esenciales como son el agua, saneamiento, la vivienda y un espacio adecuado, entre otros. Muchas de estas estrategias para mitigar los efectos del COVID-19 se encontraban con serias dificultades para ser implementadas en barrios y asentamientos precarios. No existía un protocolo claro ante el COVID-19 para hacer frente a esta pandemia y cómo vivirla desde la vida de un poblador de un territorio precario. ¿Qué creen que pasaría ante el brote del COVID-19 en un asentamiento precario? Esta fue la pregunta que más de 200 líderes y lideresas comunitarias realizaron a la red de apoyo a asentamientos. ¿Cómo llegar rápido y articular el territorio? ¿Cómo logramos hacerlo en una escala involucrar a todos los que deban ser involucrados en un compromiso social tan grande en medio de esta pandemia? Situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias, así como acciones extraordinarias. Con un espíritu abierto, generoso y de suma emergencia, hemos articulado y conformado con un grupo más de 35 organizaciones, instituciones, colectivos y profesionales un bloque de resistencia y trabajo dinámico en apoyo a estas poblaciones vulnerables llamada la red de apoyo a asentamientos. Así fue que creamos una estrategia que reconoce el contexto actual de emergencia dada por el COVID-19 y considera especial impacto en los asentamientos urbanos vulnerables apuntando a fortalecer la resiliencia comunitaria. Un proceso de trabajo colectivo y participativo donde se elaboró una matriz estratégica de propuestas y respuestas de recuperación, además de la identificación y sostenibilidad buscando una correcta aproximación a los territorios, aprovechando esfuerzos para implementar medidas a corto, mediano y largo plazo. Esta necesidad de poder articular y apoyar las medidas iniciales tomadas por el Gobierno Nacional potenciando el esfuerzo en todos los sectores posibles, identificando y clasificando el riesgo, mitigando el impacto en los asentamientos precarios y definiendo estrategias de recuperación, así como contemplar hoy una estrategia para la sostenibilidad. Entre tantas cosas realizadas, hoy les quiero contar algunas de las actividades que hicimos en menos de un año. Pudimos construir un protocolo de cuidado y prevención ante el COVID-19 pensado para estos territorios, aprobados por el Ministerio de Salud. Campañas de comunicación comunitaria en apoyo a acciones del Gobierno, al igual que campañas de comunicación de riesgo y participación comunitaria para el cambio de comportamiento. La instalación de más de 500 puntos de higiene y lavado de manos, con provisión de insumos en asentamientos, unidades de salud comunitaria y espacios públicos. Construcción de capacidades de voluntarios y líderes comunitarios para la prevención y respuesta, llegando a más de 300 líderes comunitarios por medio de alternativos virtuales. La movilización de cientos de voluntarios para las acciones de la red y el apoyo a la emergencia a poblaciones afectadas por incendios en asentamientos. La crisis del COVID-19 trasciende y pone en riesgo el avance de la nueva agenda urbana, el Plan de Desarrollo Paraguay 2030 y los ODS, los cuales también son abordados del planteamiento de nuestro trabajo, que busca fortalecer y retroalimentar entre todos los actores claves como gobierno nacional y sociedad civil, en pos de confiar que toda crisis también representa una oportunidad para reconfigurar y fomentar el desarrollo sostenible en las esferas políticas, sociales, económicas y ambientales del país. Entender cómo se está viviendo la pandemia, desde la experiencia y la fortaleza de las comunidades y las organizaciones del hábitat, es fundamental para pensar en una reconstrucción capaz de salir adelante de la epidemia sanitaria y a la vez atender grandes deudas sociales y económicas que tenemos como nación. En un país y en un mundo cada vez más urbano, es necesario trabajar cada vez más juntos. Cooperación, articulación, territorio, generosidad, participación, apoyo, reconocimiento. Son algunas de las palabras que identifican a la red de apoyo a asentamientos, donde estamos poniendo todo de nosotros en un gran ego colectivo para poder llegar a la mayor cantidad de comunidades y transformar esta realidad. Esta es la historia que continúa y que busca en medio de tanta adversidad, ser un faro de esperanza, entrega desinteresada y trabajo en equipo, que finalmente busca lo que todos buscamos, construir un mundo mejor.